¡Ven! 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 ¡Ven un rato iré a buscar! ¡Oh Dios! ¿Y cómo ha visto ahí? ¡Ven! 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 Es el recuerdo de las noches de lluvia Lo que te hace regresar Te fuiste un día con el cielo partido Hoy vuelves, pronto marcharás Y en un rato iré a buscarte a la estación del sur Luego iremos al garito donde andabas tú Hablaremos de la vida que llevamos Y de un futuro cercano Tú y yo bajo la lluvia en los suburbios lejanos Cualquier rincón perdido en la tierra Da igual donde quieras estar Se convierte en el centro del mundo Si hay alguien con el que brindar En un rato iré a buscarte a la estación del sur Luego iremos al garito donde andabas tú Hablaremos de la vida que llevamos Y de un futuro cercano Tú y yo bajo la lluvia en los suburbios lejanos Todos tenemos noches de lluvia Empapando en la memoria Que en un momento te salvan la vida Cuando no hay escapatoria En un rato iré a buscarte a la estación del sur Luego iremos al garito donde andabas tú Hablaremos de la vida que llevamos Y de un futuro cercano Y de un futuro cercano Tú y yo bajo la lluvia en los suburbios lejanos En los suburbios lejanos Son las noches de lluvia Son las noches de lluvia Son las noches de lluvia